La situación ha llegado a un nivel tan absurdo, pero verdaderamente tan absurdo, que Alemania, el gigante europeo, el que era el líder de Europa, ahora tiene serios problemas económicos y ya no le alcanza, está diciendo que ya no le alcanza para apoyar a la gente. Así literal, hay recortes en las áreas de salud, en transporte público, en programas sociales. Dinero, eso sí, dinero para la guerra ucraniana, cualquier cantidad. Para lo que verdaderamente importa, no hay nada. Francia, que es otro país que verdaderamente está desolador, la respuesta de Macron a las protestas es cerrar las redes sociales, callarlas un tiempo. Él dice que el problema son las redes sociales, totalmente aislado de la realidad. Imagínense ustedes. Hola amigas y amigos, gracias por estar en el canal, gracias por ver los videos, es un gusto verlos siempre. ¿Qué podemos decir? La verdad es que la situación en Europa es radical en todos los sentidos. Los franceses están en las calles, lo veíamos la semana pasada. El recuento hasta ahora es que más de 3.500 detenidos, un total de 2.508 edificios incendiados, 12.000 coches en llamas en los disturbios que iniciaron el 27 de junio y que acaban de cumplir una semana. Imagínense ustedes, 2.508 edificios y 12.000 coches incendiados y 3.500 personas detenidas. Esas eran las cifras que daba este miércoles el ministro del interior, Gerald Darmanin, que es en el Senado, y señalaba que bueno, las protestas han bajado, pero es muy difícil saber qué va a pasar en los próximos días. 23.178 incendios, de los cuales 273 fueron comisarías de la Policía Nacional, Policía Municipal y cuarteles de la Gendarmería. Entonces, la edad más o menos de los detenidos es 17, 18 años. Ojo con este dato que es interesante. Solo el 10% son extranjeros, porque se está culpando mucho a los migrantes en este proceso francés. Y no, el 90% son de ahí, son franceses. Y por cierto, el 60% no tienen antecedentes de nada. Es una auténtica rebelión, una revuelta de los jóvenes hartos. Parece que ellos quieren por lo menos que todo arda. Recordemos las protestas de estas pacíficas de contra las pensiones, que finalmente no lograron absolutamente nada. El joven generalmente siempre es más radical. Sería incluso hasta contradictorio, decía el gran Salvador Allende, que el joven no fuera en ese sentido así. Pero bueno, si no es revolucionario, decía él, es una contradicción hasta biológica. Pero bueno, ahí está el asunto. Lo cierto es que Macron, la élite europea totalmente aislada de la realidad, ellos salían sus palacios. Aquí en esta imagen, usted está viendo a Luis XVI, cuando la revuelta francesa, que preguntaba, es una revuelta, no señor, es una revolución. Le decían, pues Macron le dijo a los alcaldes que tenía como opción cortar el acceso a las plataformas de redes sociales, o sea, quitar el Snapchat, el TikTok y todas estas cosas. Imagínense ustedes, necesitamos pensar en el uso de estas redes por parte de los jóvenes y en las prohibiciones que deben implementarse. Y lo digo muy claramente, porque cambian la forma en que los jóvenes se relacionan con la realidad, dijo Macron en una reunión en el Palacio del Elicio, con unos 250 alcaldes de ciudades que han sido atacadas. Y tenemos que pensar en las decisiones que tomamos, incluidas las decisiones administrativas, cuando las cosas se salen de control para que en algún momento podamos decir que estamos en condiciones de regularlas o eliminarlas. Es importante no hacerlo en el calor del momento, y me alegra que no tuviéramos que hacerlo, pero es un debate real que debemos tener cuando las cosas se enfríen, decía Macron. Aislado completamente la realidad. Cerca de ahí, Ola Scholf es otro personaje que prefiere estar metido en la guerra ucraniana que en la realidad. Alemania se enfrenta a un recorte presupuestario de 31 mil millones de euros, lo que va a generar problema enorme en la coalición gobernante. Decía el portal político, los años gordos ya terminaron. Después de una década de aumentos en el gasto, el gobierno alemán adoptó el miércoles planes para recortar su presupuesto para el próximo año en 30 mil 600 millones de euros, afectando áreas que van desde la salud hasta el cuidado de los niños y el transporte público. El aumento de la deuda pública, supuestamente por la pandemia y la crisis energética de la guerra ucraniana, significa que los recortes drásticos ahora son inevitables, dijo el ministro de finanzas, Christian Linder. Insistió que el país volverá a políticas fiscales más estrictas que respeten el freno de la deuda constitucional que limita el gasto. Entonces, la disminución de los ingresos fiscales y los datos del año pasado muestran que Alemania ha caído en recesión aún más del margen de maniobra de Linder. Entonces, van a recortar todo y le van a recortar a la gente. Eso sí, eso sí, para la guerra ucraniana hay una cantidad importantísima de dinero. La cifra inicial era de 18 mil a 20 mil millones de euros y ahora, pues bueno, estamos hablando de que alcanza los 31 mil millones de euros. Vaya realidad la alemana, vaya realidad la francesa, se dice por ahí, candil de la calle, oscuridad de su casa. Queriendo salvar a Ucrania, no pueden siquiera salvar a los suyos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Hola amigas y amigos, gracias. Queremos darle muchísimas gracias desde el fondo del corazón por apoyarnos siempre. Desde hace meses traemos una especie de veto de bolsillo, así lo he llamado. Está limitado el alcance del canal. Hagamos lo que hagamos, estemos presentes o no estemos presentes. No hay manera de ir más allá. Se ven las estadísticas, se ven el manejo que la plataforma le da a nuestros canales. Eso no quiere decir que vayamos a bajar las manos o a desistir. Por la pequeña rendija que tenemos para llegar a ustedes, seguimos haciendo presentes y queremos también que ustedes nos apoyen. La forma de ayudarnos es buscando todos los días nuestros videos. Quizá faltemos en algunas ocasiones, pero si ustedes nos buscan de manera directa en el canal, sin duda alguna podremos seguir presentes aquí. También la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Pónganle clic a la campanita porque teóricamente alguna vez, en algún momento les avisará, francamente no lo sabemos ya. También si gustan compartir el video, eso nos ayuda. Y el famoso like, la manita arriba, igual dicen que ayuda en algo. Gracias por todo el apoyo de siempre. Para eso queríamos enviarles este mensaje. Aquí vamos a seguir hasta que sea posible. ustedes son los que nos soportan, los que nos sostienen. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos.